Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Hoy, como siempre, vamos a hablar de un montón de empresas, ya que esta semana ha sido bastante interesante. Vamos a hablar, por ejemplo, de Google, de Meta, CTS, Telefónica, Amazon, Disney, PayPal, entre otras muchas empresas. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para mantenerte al día de lo que sucede en los mercados financieros. Y sin perder más tiempo, empezamos con las noticias. Empezamos hablando, si os parece, de Google, ya que esta semana tuvo lugar un importante evento que realiza de forma anual y presentaron pues varias cosas. Lo primero de ello, Google lanza Palm 2, su modelo de lenguaje grande de próxima generación. También me pareció interesante una asociación que anunció Google con la empresa de software Adobe, que es una empresa de la que hemos hablado más veces aquí en el canal. Y como veis, Firefly llegará a BART junto con la herramienta de diseño gratuita de Adobe, Adobe Express. Firefly, que actualmente está en versión beta pública, se convertirá en el próximo socio de IA generativa para BART, según nos decía la empresa Adobe. Y Google ha tenido un buen rendimiento en bolsa estos días, en parte debido a todo este tema del evento, que parece que ha emocionado a los inversores. Como veis, en los últimos cinco días, las acciones han subido un 11%. Os voy a hacer una pequeña recomendación en este vídeo para todos aquellos que estéis interesados en saber más sobre lo que se presentó en este importante evento de Google, pues os voy a recomendar un vídeo que os dejo aquí abajo en la descripción que es de este canal .csv, ¿vale? En el que analizan pues todo el evento. Es un vídeo de unas dos horas y ya os digo, ahí vais a tener todos los detalles para aquellos, ya os digo, que os interese todo el tema de la IA. Tenemos también una noticia relacionada con Google y en este caso con una empresa que se llama Wendy's, que es una cadena de restaurantes de comida rápida. Como veis, Wendy's está automatizando su autoservicio utilizando un chatbot de IA impulsado por un software de lenguaje natural desarrollado por Google. Y ya la última noticia relacionada con Google, The New York Times obtendrá alrededor de 100 millones de dólares de Google como parte de un amplio acuerdo que permite a la empresa presentar contenido del New York Times en algunas de sus plataformas. Toca hablar también de una asociación de WhatsApp, ya sabéis que pertenece obviamente a Meta, y en este caso es con una empresa que se llama Stripe. Como veis, Stripe es una plataforma de infraestructura financiera para empresas y anunciaban esta asociación que permitirá a empresas de Singapur aceptar pagos directamente en los chats de WhatsApp, lo cual yo creo que es bastante interesante, la verdad. A partir de ahora, las empresas de Singapur pueden pagar a sus comerciantes locales en WhatsApp con solo unos pocos toques. Esta experiencia fluida y segura transformará la forma en la que las personas y las empresas, en este caso en Singapur, se conectan a WhatsApp. Tenemos también otra noticia del gigante Meta, y en este caso tiene que ver con un estudio sobre cómo podría afectar el tema del metaverso en el futuro a la economía. Y fijaros que nos dicen que podría contribuir el metaverso en un 2,4% al PIB de los Estados Unidos para el año 2035. En la página de Meta tenéis más detalles y veis el impacto que podría tener por diferentes regiones. Por ejemplo, en la Unión Europea se estima que entre 259 y 489 billions. En Estados Unidos, entre 402 y 760 billions. Son cifras gigantescas, como veis. A día de hoy, pues no podemos saber con certeza si esas cifras van a ser reales, simplemente es un estudio de lo que podría representar en el PIB de los Estados Unidos, en este caso, el tema del metaverso. Vamos a comentar también Apple, ya que aunque no sea una noticia como tal, me pareció bastante llamativo. Aquí en esta imagen podéis ver el peso que tiene Apple dentro del SP500. Y veis que una única empresa, Apple, que es la que más valor de mercado tiene del mundo, la que más capitaliza en estos momentos, pesa el 7,3% del índice. Y veis como, al menos desde 1980, no ha habido nunca ninguna otra empresa que llega a pesar tanto o represente una parte tan importante del SP500. Y he visto también otra comparativa que está relacionada con esto. Como veis, tiene una capitalización en dólares de 2,7 trillones y nos lo compara con diferentes mercados. Por ejemplo, con la bolsa del Reino Unido, que en total capitaliza 2,6 trillions, pero estamos hablando de 595 compañías. La bolsa de Francia capitaliza menos que Apple, 1,8 trillions, y son 235 compañías. Toda la bolsa de la India, pues también capitaliza bastante menos. O incluso la bolsa alemana, con 255 empresas, capitaliza la mitad que una sola empresa, que en este caso es Apple. Entonces, ¿qué os parece a vosotros? La verdad es que son números bastante impresionantes. Vamos a comentar los resultados de CTS, pero antes me gustaría recordaros que, si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que siempre agradezco un me gusta, un like aquí abajo o un comentario para que poco a poco vayamos llegando a más gente. Bueno, los resultados, si le echamos un vistazo a primera vista, no parecen malos. La empresa, la verdad es que sigue creciendo, un 43% en ingresos. En cuanto a beneficios, pues la empresa también sigue ganando más dinero que el año anterior, pero el mercado se los tomó bastante mal. Las acciones reaccionaron con una caída de más del 20%. Y eso que es una acción que viene ya estando muy penalizada. Además de esto, pues anunció más cosas, como por ejemplo que van a empezar a pagar un dividendo trimestral de un céntimo de dólar por acción, lo cual pues al año serían cuatro céntimos y representaría una yield del uno con algo por ciento, no llega al dos por ciento. Dijeron también que van a volver al tema de las recompras de acciones. Y también, esto a mí no me gustó mucho, la verdad, pero anuncian el nombramiento de un nuevo CFO, o un nuevo director financiero. Y es este de aquí, Abhid Kambog, que si no me equivoco es el CFO que estuvo en otra empresa también de Canadá, de software que se llama Diane Durham y tampoco ha ido muy bien la cosa, la verdad. CTS es una empresa que estuvo en mi cartera personal y la verdad es que no salí muy bien. Es una de estas posiciones que salí con pérdidas. Así que bueno, ese pequeño comentario os puedo hacer de los resultados. La valoración de la empresa pues no parece muy alta, pero el mercado ya veis que no para de tumbar sus acciones. Tenemos una noticia interesante sobre Amazon y tiene que ver también con el tema de la publicidad. Amazon planea generar fotos y vídeos para los anunciantes utilizando inteligencia artificial. Ya veis, cada semana toca comentar varias noticias relacionadas con la IA. Bueno, pues Amazon también está subiéndose a este carro y la verdad es que me parece una aplicación interesante, ¿no? Utilizarlo, por ejemplo, para hacer campañas publicitarias dentro de su plataforma, ayudarse para generar fotos y vídeos con esta inteligencia artificial. También tenemos alguna noticia más de este gigante, como por ejemplo, que comienza a vender juguetes y ropa a través de juegos móviles. Una noticia que me llamó la atención. Otra noticia que tenemos interesante de este gigante Amazon tiene que ver con sus series y películas. Amazon está lanzando una nueva unidad para distribuir sus películas y programas de televisión a otros medios de comunicación. Además de en su propio servicio, ya sabéis, Prime Video, que se incluye con esta suscripción de Amazon Prime, que la verdad es que aparte de los envíos, pues incluye muchas otras cosas. Está bastante bien. Yo personalmente soy usuario desde hace unos siete años aproximadamente y estoy muy contento. No sé si vosotros tenéis el servicio de Amazon Prime, pero bueno, en mi opinión, por el precio que cuesta, la verdad es que está bastante bien. Nos dicen que esta unidad aprovechará la biblioteca de la compañía de 4.000 películas y 17.000 episodios de televisión. También nos decían que Amazon va a invertir más en Europa y planea en el futuro aumentar su plantilla. Es una empresa que ya ha invertido 142.000 millones de euros desde el año 2010 en esta región, en esta zona de Europa. Tenemos una posible salida a bolsa, en este caso, de una empresa española que sería Idealista, que para todos los que no lo conozcáis, aunque supongo que a todos nos sonará, pues se trata del mayor portal inmobiliario de aquí, de España. Nos dicen aquí que los tres fondos de capital privado, que actualmente son los dueños de Idealista, empiezan a sondear el mercado y a estudiar diversas alternativas estratégicas para la venta del portal inmobiliario líder en España y en el sur de Europa. Así que bueno, si hay más noticias sobre esta IPO, estaremos atentos. Tenemos que comentar una noticia relacionada con Disney, que por cierto también ha presentado resultados esta semana. estrenaba una película de Marvel, que es Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que parece que ha sido un exitazo a nivel mundial. Ha recaudado 282,1 millones de dólares ya a nivel mundial, de los cuales 114, pues serían del mercado americano, pero nos dicen que es por debajo de lo que se registró en la segunda entrega. Los resultados, por cierto, han sido mixtos, han batido en ingresos y han quedado un poco por debajo en cuanto a beneficios por acción y el mercado parece que en estos momentos la está penalizando, tirando sus acciones más de un 8% en estos momentos. Toca hablar de Qualcomm, empresa de semiconductores, que adquiere Autotalx para impulsar la tecnología de seguridad automotriz de Snapdragon por unos entre 350 y 400 millones de dólares. Otra noticia relacionada con el mundo de los coches tiene que ver con la empresa Porsche, fabricante de automóviles, ya sabéis que incorporará el software de navegación y conducción automatizada de Mobileye, esta empresa que hizo una spin-off Intel y trata sobre todo este tema de la conducción autónoma. Hubo una IPO reciente, no sé si conocéis esa empresa. Tenemos despidos por parte de LinkedIn y estarían hablando de despedir a unas 700 personas, lo que sería aproximadamente el 4% de la plantilla, ya que LinkedIn cuenta con unos 20.000 empleados a nivel mundial. Así que despidos en esta parte de la empresa de Microsoft. Tenemos una noticia relacionada con Nintendo, fabricante evidentemente de la videoconsola Nintendo Switch y las ventas de esta videoconsola han caído un 22% comparado con el año pasado, un poco en línea con las estimaciones que ya se tenía, pero la empresa para el próximo año fiscal, 2024, pues ha pronosticado que las ventas van a caer desde aproximadamente 18 millones hasta 15 millones de unidades de la Nintendo Switch. Tuvimos también resultados de la empresa de pagos PayPal que el mercado no se tomó muy bien. De esta empresa ya hemos hablado más veces en el canal y ya os he dado mi opinión. Llevo una caída bastante considerable y es cierto que la valoración pues a lo mejor puede ser interesante, pero yo a largo plazo sigo prefiriendo Visa y Mastercard. De hecho, Visa es una de las empresas que llevo ya desde hace pues bastante tiempo en mi cartera personal y estoy muy contento con ella. Es una auténtica máquina, la verdad, los resultados pues ya veis que batió tanto en ingresos como en beneficios, pero el mercado pues castigó a la empresa con una caída fijaros que lleva en unos pocos días del 17%. La empresa pues bueno, la valoración ya os digo que no es muy alta, os la intentaré poner por aquí, pero yo a largo plazo sigo prefiriendo esas otras dos empresas, incluso American Express. Los resultados pues los tenéis aquí, el crecimiento de los ingresos fue del 10%, el beneficio operativo se recupera y sube un 19% y el EPS sube un 33%. El free cash flow de la empresa está en niveles similares a los del año pasado y en este trimestre ha sido cerca de un billion, pero lo dicho. Tenemos los resultados de Telefónica esta semana, una empresa pues que tampoco pasa por sus mejores tiempos y en este caso los ingresos han crecido un 6,7% comparándolos con el mismo trimestre del año anterior, pero nos llamaba la atención que reduce su beneficio pues un 58% hasta los 298 millones de euros. ¿A qué se debe esa reducción tan fuerte del beneficio de la empresa? Bueno, pues que si lo comparamos con el año pasado hubo unos beneficios extraordinarios por la venta nos dicen aquí de la filial de fibra óptica colombiana y eso hizo que la empresa tuviera unas plusvalías bastante importantes, ¿vale? Por eso veis ese cambio tan importante en los beneficios. También reduce la deuda un 3,5% y bueno, pues Telefónica es una empresa que no lo ha hecho muy bien a largo plazo, de hecho hoy cae casi un 5% que ha presentado hoy los resultados en el momento de grabar este vídeo y ya veis que a largo plazo pues es una empresa que no ha ido a ninguna parte. No soy muy fan de las telecos como os podéis imaginar, no es el tipo de empresas en el que invierto pero bueno, a ver si poco a poco la empresa remonta. Toca hablar también de otra empresa de aquí de España, en este caso sí que es una empresa que me gusta algo más aunque del sector prefiero Iberdrola o Red Eléctrica. Tenemos que Endesa pues dispara sus beneficios un 76% gracias a la bajada de los precios del gas. El beneficio aumentó hasta los 594 millones de euros en el primer trimestre. Una empresa que no está mal de España sí que es cierto que está en un sector regulado y es una buena vaca lechera que paga unos buenos dividendos pero algo que no me gusta mucho de esta empresa es que Enel controla pues prácticamente la empresa ¿vale? Es el mayor accionista y eso pues siempre es algo que no me termina de gustar. Aún así no creo que sea una mala empresa de aquí de España pero lo dicho si tengo que quedarme con una eléctrica pues a lo mejor prefiero Iberdrola o incluso Red Eléctrica. Tenemos a Madeus que es una empresa que sí que me parece interesante de aquí de España que parece que ya se está recuperando dispara su beneficio hasta 262,4 millones de euros y los ingresos en el primer trimestre suben hasta los 1.311 que es un 43% más que el año anterior. Bueno es una empresa que como os podéis imaginar estaba afectada pues desde la pandemia ¿no? Sus ingresos cayeron y sus beneficios y parece que se está recuperando de hecho la empresa nos ha dicho que el crecimiento de los viajes ha impulsado sus resultados entre enero y marzo los del primer trimestre lo cual está bien y también nos han dicho que el tráfico aéreo mejoró a nivel global tanto a nivel nacional como internacional aunque a ritmos diferentes parece que se sigue recuperando pues ya os digo todo el tema del tráfico aéreo lo cual es positivo y evidentemente pues iba a pasar ¿no? se vio muy afectado a raíz de los encierros pero ya parece que se está recuperando cierto os dejo aquí abajo en la descripción el vídeo del viernes que creo que es bastante interesante por si todavía no lo habéis visto es un vídeo en el que hablo de dos empresas que han estado comprando los insiders la primera de ellas es Vidrala que es una empresa de aquí de España empresa bastante interesante y comento también la empresa Dominos Pizza que el CEO pues compró algunas acciones a precios similares a los actuales así que si le queréis echar un ojo pues ahí lo tenéis y estrenamos también una nueva serie que va a tratar sobre reflexiones tenéis ya subido el primer capítulo que os ha gustado bastante así que si no lo habéis visto todavía pues también lo tenéis aquí abajo en la descripción así que ir a echarle un ojo y nada más me despido ya de vosotros recordad que podéis dejar un like para apoyarme suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!